Yo, caminaré entre las piedras Hasta sentir temblor en mis piernas A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un prater desierto Sigo abordando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión ¿Qué te contaré en esas minas? Ya no tendremos que hablar Y hablar, y hablar, y hablar del temblor Te besaré en el temblor De ser, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón Con claridad Con desilusión Con desilusión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Despírtame cuando pase el temblor Despírtame cuando pase el temblor Despírtame, despírtame Despírtame cuando pase el temblor Despírtame cuando pase el temblor